Se observa desde el año pasado, desde mitad de año más o menos, es escuelas nuevas que no tienen proyectos de huerta o docentes nuevas dentro de alguna especialidad que se acercan para preguntar cómo escribir un proyecto, qué vinculación se puede tener o qué tipo de ayuda, y bueno, para encarar algo nuevo para los chicos en la escuela. ¿Cómo funcionan este tipo de proyectos teniendo en cuenta el clima, el lugar y, bueno, que tenemos aquí en Ushuaia particularmente? Bueno, la característica es real, que el año escolar está como cruzado con el año, digamos, del ciclo de cultivos. Esa es la realidad. Los mayores frutos que se dan a partir de diciembre, enero y febrero, los chicos no están. Pero bueno, eso no es una limitante para desarrollar la temática de la huerta, porque se puede desarrollar sin tener un invernadero, en espacios exteriores o en macetas. El compost también es algo que para mí es vital que las escuelas lo empiecen a tomar como una parte del desarrollo. De hecho, esos son los talleres que yo este año estoy acercándome a las escuelas a ofrecer, en diferentes grados. Y, bueno, hay un montón de, digamos, características que uno puede modificar y adaptar para ofrecer la propuesta de huerta en las escuelas. De hecho, no es una huerta productiva, sino es una huerta educativa. Se usa muchas veces de laboratorio, de disparador, para tener charlas, para que los chicos se interesen, a modo de pequeños investigadores viendo y después formulando sus propias preguntas. Entonces, como lo que se busca no es la producción, se puede, digamos, adaptar la huerta para el año escolar. Claro. ¿Cuáles son los proyectos que desde el INTA tienen a futuro? Bueno, relacionado a las escuelas, que está la temática, por un lado están los niños, por otro lado están los docentes, por otro lado están los futuros docentes. Entonces, el año pasado ha sido una capacitación general, aberta al público, pero que había muchas docentes interesadas, que era un curso de terapia artícola de cinco días, que justamente concebía este espacio de la huerta como un espacio de educación y de salud, o de prevención y generar salud. En mayo yo di el taller o el curso de huerta orgánica, que me lo solicitaron desde un centro barrial, básicamente desde el centro barrial de Montegallinero, junto al CAP 5. Bueno, al final vino la gente de barrios, que tiene referentes barriales de diferentes lugares de Ushuaia, así que estuvo muy bueno, había varias docentes de nivel inicial. Gracias.